Mañana nos esperan para ver un proceso que requiere iniciar antes de que el gallo cante. Mi platillo favorito, chicharrón de res. Pero ¿por qué tiene que ser tan temprano? Para empezar el día, dieta de campeones. Ahora es tan sol, pero así no se ve tan bonito. No estoy ya conocido. ¿Con eso se le quita todo esto? ¿Qué es verdad? El lama todavía. O arena que trae. ¿Diario hacen chicharrón de res? ¿La gente come un chicharrón de res aquí? Sí. Así que en el día del chiste real es la lavada, porque después ya nada más se ponen en casa. Sí. Lo cortamos todo lo sucio, después está más o menos limpia. Y así la vamos a cortar. Mientras tenemos que derretir nuestro cerro. Que también es del animal. ¿Cuál bruja? ¿Qué nos sacó? Vamos a colar. Este. ¿Para qué? Pues si tiene alguna mosca o así pues. ¿Cuál bruja? Cuando lo pones, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? ¿Por qué? ¿Dos horas y media? Dependiendo. El fuego. Dos horas y media tendré que ir a... ¿Qué dices tú? ¿Te falló en algo? Pero ligero.